La décima carrera es el handicap copa de oro. Prueba para ejemplares de tres años y mayores, recorren una milla 3.16. Presentamos a los contendientes, el Entity de Rancho La Soledad de Álvarez. Número 1, Ajíbar Azkifar, Miguel Ángel Rodríguez. Con el 1A, Blackwing Azkifar, Luis Manuel Jiménez. De cuadra, GS, con el número 2, Lagartijo, Luis Hernández. De cuadra, San Isidro, con el número 3, Headmaster, José Ortega. De cuadra, Pigudi, con el número 4, Rivera del Duero, Gilberto Santos. De cuadra, Orizaba, con el número 5, Hint of Roses, Gabriel Morales. De cuadra, GL, con el número 6, Deer Slayer, José Luis Campos. De cuadra, San Jorge, con el número 7, Comen of Roses, Javier Matías Barajas. Y con el número 8, de cuadra, San Antonio, Pórtate Serio, Francisco Guerrero. Es el Handicap, Copa de Oro. Y por fuera, Pórtate Serio. ¡Arranca el Copa de Oro! Por el lado exterior, Dirk Leyer. Viene avanzando, Hint of Roses, al parejo de Rivera del Duero. Con ellos viene también el Tordillo, Headmaster, Aíbaras Kifar y Lagartijo. Vienen a buscar la meta por primera ocasión. Muy parejo el grupo vanguardista. Aíbaras Kifar, por dentro está Lagartijo. Junto a ellos, Headmaster y por fuera, Hint of Roses. Están bajo la meta por vez primera. Adelante la cabeza de Aíbaras Kifar. Lagartijo por el Riel, Headmaster en tercero. En el cuarto lugar avanza, Hint of Roses. Atrás viene, buscando a Comodo, por el lado exterior, Blackwing, a Skifar. Por el Riel está avanzando Rivera del Duero. Al fondo, Coming of Roses, de color rojo. Están desembocando en la recta trasera. Por fuera, Hint of Roses con la cabeza adelante. Lagartijo por el Riel. Entre ejemplares avanzan Aíbaras Kifar y el Tordillo, Headmaster. Dirk Leyer está corriendo en la quinta posición. Por el lado exterior, está buscando a Comodo, Blackwing, a Skifar. Ya empiezan a bordear la curva final. Continúa muy parejo el grupo vanguardista. Aíbaras Kifar contra Headmaster. Se de terreno, Lagartijo. Hint of Roses en tercero. Van a cruzar el centro del arco final. Agigantándose el Tordillo, Headmaster. Manteniendo el duelo contra Aíbaras Kifar. Pórtate serio, viene cerrando. Ya está en tercero. Y se dispone a atacar. Entran a la recta final. Headmaster y Aíbaras Kifar continúan trenzados en gran duelo. Por el Riel está cerrando. Pórtate serio con Francisco Guerrero. Headmaster con José Ortega está dominando. A Aíbaras Kifar. Al ataque por dentro, Pórtate serio. Un final de alarido entre Pórtate serio y Headmaster. Y la conquista del Copa de Oro para Pórtate serio con Francisco Guerrero. En segundo queda Headmaster. Aíbaras Kifar en tercero. ¡Ah, sí llegan! Pórtate serio se lleva el Handicap Copa de Oro. Pórtate serio, potro colorado oscuro de cuatro años. Criado en México por Rancho Pozo de Luna y Miguel Esteban. Pertenece a la cuadra San Antonio. Entrena Antonio Silva Olvera. Montó Francisco Guerrero. ¡Gracias! 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 Para galardonar a los triunfadores del Handicap Copa de Oro, nos acompaña en el círculo de ganadores el licenciado Mauricio Dorantes, director de operaciones del Hipódromo de las Américas. Felicidades a todo el equipo de Cuadra San Antonio por el triunfo de Porta Tecerio en el Handicap Copa de Oro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.